Hoy es el cierre de cuatro años de trabajo. Trilogía, le llamamos a los tres libros que vamos a presentar, en realidad son tres. Comenzamos en el 2021 a diseñarlos, participamos 82 entrenadores argentinos. Presentamos uno en 2022, uno en 2023 y el último en 2024, que lo presentamos la semana pasada en el Senar. Tenemos tres libros de entrenamiento, uno de alto rendimiento, dos para divisiones formativas, con la particularidad que son de libre descarga, nadie tiene que pagar un peso para descargarlo, ninguno de los 82 autores cobraron un peso, y llevamos 7.100.000 descargas en 23 meses. Creo que es un número por demás de suficiente. El primero dedicado a la preparación física en el alto rendimiento, donde escriben desde Cacho Vigil, Castellani, Delfina Merino, el preparador físico de la selección argentina de Humboldt, el negro Cazón, escribe el ex-PF de la selección argentina de los Pumas, Martín Mackey, el profe Santella, el que era el histórico de Bianchi, el profe Coan, el histórico de River. De ese nivel son todos los que escriben, y hay deportistas que son medallistas olímpicos, escribe Manuel Álvarez, el preparador físico de la selección argentina de básquetes, los Juegos Olímpicos medallistas. Hemos tratado de que todos los que escriban sean de ese nivel de rendimiento. Surgió, yo durante 17 años fui profesor en el Senar, en la licenciatura de alto rendimiento, en la maestría de alto rendimiento, y surge en una charla con tres colegas diciendo qué bibliografía vamos a utilizar cada uno. Y veíamos que todos usábamos bibliografía extranjera, no usábamos argentina. Y dijimos, ¿por qué no? Uno nuestro. La realidad nuestra está, como dijo Samuel Eto'o, que tenía que correr como un negro para comer como un blanco, yo cuando presenté el libro en Valencia le dije, nosotros trabajamos por cinco europeos para ganar como un cuarto, entonces es difícil tener tiempo libre para escribir, pero todos pueden escribir un capítulo. Bueno, y ahí arrancamos a buscar la gente, a muchos no los conozco personalmente, yo para bien o para mal, al estar tantos años en el Senar, soy conocido, otros me los pasaba mi hermano, que es el preparador físico de la selección de Rusia de gole, y yo creo que la parte valiosa mía fue lograr que 82 personas de ese nivel de rendimiento hayan decidido escribir, muchos sin conocernos entre nosotros, y gratis, porque como decía mi papá, con lana todos tejen, pero tejer sin lana no es fácil. Gracias. 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 Gracias.